De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. La Columna de José Mushnik, pero como también él está reponiéndose algunas cuestiones de salud, tenemos a Romina Funes, que también lo representa a don José Mushnik, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Romina, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Fede, ¿cómo va? Un placer escucharte, muy bien por acá. Acá estamos haciéndole la guanta a don Picone, a quien le vamos a dedicar esta Crónicas Poéticas de hoy, ¿no, Romina? Todo este segmento es para Néstor Picone, o sea, yo cuando estuve buscando poemas, lo tenía así, una manito en el corazón y con la otra mano buscaba poemas, así fue. Espero que esté escuchando, pero igual si no está escuchando ahora lo va a escuchar cuando hagamos el corte de esta sección, pero seguro que está escuchando y a él le encantan los poemas, así que le va a venir muy bien, porque aparte de hidratación, medicamentos y reposo, qué mejor que buena literatura y lindos poemas para curarse, ¿no? Es que justamente eso fue lo que me inspiró, un poco hacerle un regalo, hacernos un regalo a todos, ¿no? Elegir un par de canciones tranqui, de esas que son muy bellas y muy tranquilas, generar un clima ahí como para respirar profundo y leer poesía. ¿Y ya tenés alguna ahí a punta del libro? ¿Tenés una lista para leer o...? Tengo acá todo, 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 todo. Voy a empezar con una que dice Cuando las letras se enfocaron por primera vez. Ajá. De Margaret Brandon. Lejos, en la palma de mi mano, mi curiosidad de los ocho años trata de esconderse entre el índice y el pulgar. Monta la almohadilla carnosa sin quejarse. Ya es demasiado tarde para disimular. Distantes, cuando cierro los ojos, los sueños de pilotear un avión o pintar una obra maestra, asumieron que no van a ocurrir a tiempo para darle la era destipulada. Las promesas de escalar el Monte Everest o incluso recorrer a pie el Gran Cañón, de borde a borde, abandonadas a su suerte hace años. Hologramas del deseo. Entonces, o pasado mañana, cuando las letras se enfocaron por primera vez como palabras, marcas negras en las páginas blancas, no se trataba de querer escribir. Simplemente supe. El lenguaje me acariciaba y me quemaba a la vez. Tomó residencia profunda, nunca se rindió. Pegado a mi pie como una sombra a mediodía. Esa fue la parte fácil. Más difícil es convertir esas palabras en lugares donde la gente quiera vivir. En preguntas que enciendan las respuestas que huyen de nuestros labios. Para vos, picones. Espero que a los oyentes les haya llegado como a mí. Repetime la autora, por favor. Margaret Randall. Margaret Randall es estadounidense, pero ella vivió en La Habana, vivió en Sevilla, vivió en Managua. Es una autora feminista, muy, muy comprometida con la causa latinoamericana. Ya leíste algo de ella antes también, si no recuerdo. Sí, cada tanto la traigo porque la amo mucho. Hoy traje gente que amo mucho. Me parece perfecto y este poema estuvo espectacular. Ya con el título me sacudió, te digo, me mató. Muy bueno, muy lindo. Yo te iba ahora a pasar como para otro lado, pero te quería pedir si llegás a tener a mano una canción como para introducir. Porque hoy traje a María Elena Walsh también. Perfecto. Son autoras comprometidas y encontré esa versión ahí de Sandra Mianovic, Serenata para la Tierra de Uno, que capaz podemos poner un poquito. No, la ponemos toda. Vamos, vamos porque ahí está. No, la ponemos toda. Porque me duele si me quedo, pero me muero y se me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines de amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. porque le diste reparo... Porque le diste reparo... al desarraigo de mi corazón... por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor por tu esperanza interminable mi amor yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarras para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan mi amor yo quiero vivir en vos porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón porque me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en vos por todo por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir en vos en vos de mi amor se me quedo bueno 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 buena lección Romina lindo y hermoso linda versión de Sandra Lameanovich de Serenata para la Tierra de Uno, de María Elena Walsh. Sí, qué bella interprete, y María Elena, qué suerte, qué privilegio tuvimos, les que crecimos con sus canciones, con sus formas, con su literatura. Yo pensaba, qué bien, canciones que no son sexistas, por ejemplo, hemos escuchado en el jardín de infantes, las maestras no nos han tenido que dividir en nenas y varones para representar algo de ella, ¿no? Qué visionaria. Nunca lo había pensado así, pero gracias a María Elena, porque yo también soy de los que crecí escuchándola. Le agradecemos tanto, yo creo que mucho del feminismo ahí que militamos, es gracias a ella, entramos mucho más rápido. ¿Sabés qué me imaginaba, Fede? A ver. Me imaginaba que nos juntábamos, venía Muschnik de París, venían los capicones, nos juntábamos en un barcito, y yo les decía, miren este texto que encontré de María Elena Walsh, se los voy a leer a ustedes dos. Dale. se llama Evita y Rubén. Rubén Darío tenía su estatua en la avenida del Libertador, en la cúspide un pegazo de bronce por caso de necesidad. Pudo haberse ido a cabalgar por el aire. No hizo falta, lo mudaron a la vereda de enfrente con rigidez digna de un parto. ¿Por qué ahora me han puesto de espaldas al río? Rubén medita perplejo cuando oye una voz que responde a sus pensamientos. ¿Qué vas a hacerle, hermano? Desarandearon al divino botón como a tantos otros. En cualquier momento te cruzan de nuevo o te mandan a floresta. Señora, no sé quién sois pero bienvenida a este olimpio, a este olimpo donde a uno lo mudan como a una cesta de repollos. Soy Evita, la que te va a reemplazar enfrente. Una manga de pelandrunes te sacaron para ponerme en tu lugar. Hacé un verso a esta lanzada poeta. Señora, ¿me conocéis? Vamos, Rubén, que la princesa está triste, lo saben hasta las baldosas. Oh, señora, ¿sois la Evita de la fábula nativa? Me prosterno ante la inclina reina de los humildes, la maga bienhechora de nuestros silentes pueblos. Vos siempre te han dado a los elogios. Estoy hasta la coronilla de Chupamedias. Te perdono porque sos grande. Agradezco el adjetivo y lamento no poder veros desde acá, señora. Es que yo también soy un fantasma y estoy sentada a tus pies descansando, algo que nunca quise hacer de viva y me prohibieron de muerta. Pero alegraos que por fin tendréis vuestra estatua. Ah, ya tuve muchas y después las hicieron picarillo. Eso también me cansa, Rubén. Mi verdadera estatua es de oro y está en el corazón de los grasitas. ahora y enfrente quién sabe qué mamarracho van a poner a costa mía en vez de gastar esa plata en una escuela en un hospital. Venerable y augusta señora, espero que sea un monumento digno de vuestras virtudes y belleza. No hagas espamento como tanto cagatinta que conocí. Tú te ame, decime Evita, hablame de los pobres de tu país. Fueron y son legión, Evita, gente morena y humillada. ¿Y por qué no les hiciste un verso en vez de tanta laraca con los clarines, los abanicos, las franchutas y el gran mitre? Vos también sos morocho subido y a la vez impausa a nuestros antepasados indios y yo también fui la voz de mi pueblo y siempre lo seré. Por favor, ya nadie sabe quién fuiste ni lo sabrá hasta que algún gringo se le ocurra hacer una película con tu vida. Cátulo me hablaba de vos, ¿sabés? ¿Cátulo, el gran poeta latino? Sí, latino de Boedo. Cátulo Castillo, el poeta del tango. Cuando él era chico, vos fuiste a visitar al viejo y me contó que fumabas sabanas y parlabas en francés y que él, que ya tenía flor de camote con tus versos, te copió todo lo que pudo. Qué autor de tango no me hizo el honor de plagiarme, Eva. Cuando era chica, me gustaba decir versos. Míos, Evita, míos, o de ese fraile de los suspiros amado nervo. Qué sé yo, no te pongas celoso, soy una humilde mujer, no una letrada copetuda. Todos los versos son del pueblo si se los acuerdan de memoria. Mi memoria celebra a otra preclara argentina, Berta Singerman, cómo declamaba aquello de ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines. Ah, esa dama de voz mirífica que colmaba estadios y hacía volar mis poemas por el mundo entero con la misma sonoridad con que hoy el vulgo ruge los goles. Esa dama, como vos decís, era una contrera, quizá, pero por lo que recuerdo de sus arengas, Evita, pudo haber sido tu maestra. Maestra, vamos, querría haberla visto en el balcón, delante de los descamisados con sus antorchas y sus banderas victoriosas. Era como hablarle al mar embravecido. En esta esquina uno ha oído muchos rumores, Evita, al parecer tú también eras una fémina bravilla, una tempestad con faldas que suscitaba amores e inquinas tremebundas. ¿Qué más? Seguí, decí quiénes me odiaban y por qué. No recuerdo, mi memoria se fatiga con el bullicio del boulevard. Son los años, Rubén, hay que morirse a tiempo. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Los hombres no lloran, decía el general. Yo nunca fui llorona, pero a veces moqueo un poco de bronca cuando veo a los cabecitas abandonados y que para colmo ya no les dicen pobres sino carecientes. ¿Te das cuenta vos que sos poeta? Pero ya no me hacen mella los insultos de oligarcas y contreras. Evita, puede una gota de lodo, ya sé, ya sé, puede una gota de lodo sobre un diamante caer. Ese verso se llamaba La Calumnia y estaba en mi libro de lectura. Se leje de chantré au volume de silence. Perdón por mi francés espantoso y quiere decir algo como es hora de volver al reino del silencio. No sé qué decís pero amanece y es hora de que metamos violín en bolsa. Chao, Rubén. Voy a cruzar la avenida y esperar sentada que vuelvan a embalsamarme en bronce o piedra para demolerme dentro de unos años. Ten cuidado al cruzar a mi amiga que pasan raudos los carruajes guiados por ciegos a origas. ¿Crees que tengo miedo de morirme otra vez? Vamos, Rubén. Qué mal me conoces. Guau, me encantó esto. Me encantó es un es un poema y la magia de la literatura es esto que hace dialogar a dos personajes de nuestra historia americana de una manera increíble. Me encantó el verso vos también sos morocho subido. Es hermoso. Me encantó o todos los versos son del pueblo si se acuerdan de memoria. pero aparte es un a mí me invitó a conocer más la ciudad por ejemplo donde está Rubén Darío donde está Evita y hay que hay que pasar ahí por la recoleta porque está esa estatua de Evita que parece como que está no sé patinando sobre hielo es una es una especie de broma está sola ahí en el medio de bueno en fin sabés que este este diálogo lo publicaron en el 97 en el diario La Nación y bueno lo escribió Marielena Walsh y aparte tiene tiene todo un trasfondo sociológico político literario es espectacular se puede se puede hurgar un montón de cosas por ejemplo usa la palabra carenciados carecientes y no carenciados que es la que usa la que la que impuso el periodismo y ya quizándose de por qué no le dicen pobre claro además además el lenguaje que pretenden suavizar como por qué no le dicen pobre por qué no le dicen viejo por qué no le dicen gordo y el estilo de Rubén y el estilo de Evita en su en su parlamento muy lindo ¿cómo se llama esa esa pieza? ¿tenés el título? ¿tiene un título? Rubén y Evita ah Rubén y Evita perdón sí eso me olvidé de anotar Rubén y Evita hermoso hermoso me encantó lo voy a buscar y lo voy a relear te digo Romina ¿tenés algún poema más? y vamos cerrando y después escuchamos otro tema para terminar ¿tenés algún otro? dale a ver voy a leer estoy pensando tranquila tomate el tiempo porque esto crónicas poéticas es así es un oasis en la radio sí voy a cerrar con el poema de una amiga que también la he traído a este programa un poema de Susana Schwarz de su libro El ojo de Celan que publicó por Alcian Editora voy a leer su poema que se llama Ir y venir viene el hombre que me trae la comida me gusta pedirla me gusta abrir el papel en que la envuelven y dejarla enfriar es otra mujer la que cocina y dos hombres las reparten por las casas pero este sábado él me pregunta ¿qué haces ¿qué haces en tus clases? quiero leer poesía de ahora y no entiendo me dice entonces lo hago pasar busco los anteojos busco el cenicero y abro y abro a Juarros primero y abro a Gianuzzi después me gusta abrirlos así al azar en alguna página ver cómo saltan las letras café y manzanas leo mientras la comida que me trajo este hombre se enfría más sobre la mesa nos enredamos en esa música ajena que se nos hace propia y los ojos del hombre que me trae la comida se llenan de lágrimas entiendo me dice eso que no entiendo y Borges pregunta ¿crees que podré con él? me acerco un pañuelo de papel y se seca las lágrimas antes de irse él vuelve a preguntar ¿entonces me hicieron creer que no entiendo? no entendemos y ni falta que nos hace basta con llevar esas frases a la boca el hombre que me trae la comida se va y yo saboreo lenta los trocitos lindo bueno mira podemos hacer así y vamos a hacer así escuchamos un poquito de música y volvemos a despedirnos Romina vamos con Juan Quintero Luna Monte un tema de Juan Quintero y Luis Pesetti que se llama Amapola Abre las hojas del viento mi vida ponle una montura al río cabalga y si te hace frío te arropas con la piel de las estrellas de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo cierra la noche y el día mi vida para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas mi vida te diga cuánto te quiero y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo ayuda así que y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo hoy te esmeraste Romina hoy te esmeraste si este día estos poemas y esta música no le hizo bien a Picone no sé qué le va a hacer bien así que seguro está disfrutando Romy y yo me voy a despedir con un poema muy breve de Luciana Rabazzani una autora argentina perfecto y así nos va como te interrumpí perdón se los voy a dedicar a todos que se mejoren de salud vamos todos los que quieran claro tenemos muchos que resistir y con esto nos vamos por el día de hoy agradeciéndote infinitamente Romina adelante el amor nace ingenuo egoísta sin pensar como deben ser los nacimientos el amor cree que es sin apesares pero vienen uno dos o más tambalea la fuerza de su egoísmo y a pesar se acomodan los apesares el amor crece a pesar de sus clavos que cuentan historias como las cicatrices